que vas a estudiar derecho derecho donde en la jabriana de cali en la jabriana de cali y tus papás que dicen de eso están muy contentos y tú dices aquí buena aventura sí señor y cómo vas a vivir en cali con el apoyo que te van a dar sí con el apoyo de mis padres derecho es una carrera muy importante entonces te voy a poder decir la doctora suárez en cuatro años todos por un nuevo país paz equidad educación